Bueno pues, el monologuista Sí, claro que vamos a hacer dos horas de monólogo De monólogo no totalmente puro diría Porque allí detrás, donde están escuchándonos Donde quiera que nos estén escuchando Dialogan con la propuesta Y lo que se desarrolla en el monologuista Y el monologuista, claro, el monologuista está solo El monologuista hablará Que salga el toro Nosotros no tenemos un guión escrito Ni es un informativo El monologuista es el modo en que corre como un río El pensamiento libre y personal No de una manera delirante De aquí para allá Que está muy emparentado con la realidad Por supuesto Pero no con los dogmas Nadie nos dice que tenemos que decir A quienes lo hacen Pero en este caso, esto soy yo No he aceptado nunca No he ofendido, así herido en el alma No, esto no No he aceptado que me traigan un escrito Un texto, un dogma Para soltar por la vida a los demás No, 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 en absoluto El monologuista es eso Es el transcurrir de un pensamiento libre y propio Yo no tengo No tengo gremio No tengo partido No tengo club No tengo No tengo ideología rígida No creo que la historia Va necesariamente en una sola dirección Y que habrá de triunfar En consecuencia Un objetivo determinado No, no lo creo Yo creo que la vida simplemente transcurre Como ese río Que mencionábamos Y que nunca es el mismo río Lo hemos dicho varias veces Como el presocrático Era Clito, el oscuro Desarrolló todo su pensamiento Sobre esa base Nunca es idéntico Suele decirse Nunca nos bañamos En el mismo río Parece serlo, ¿verdad? Pero como corre Ya no es el mismo Cinco minutos atrás Yo no era el mismo Y vos tampoco Y mañana serás distinto Parecerás El mismo Pero no El tiempo Que es otro río Va imprimiendo sobre nosotros El hecho de vivir Ignorantes De qué cosa es el tiempo Sin embargo Nos trae al mundo Y nos lleva a andar por ella Hasta el final Bueno, hay quienes Que no hay un final Lo respetamos ¿Por qué no? No es que no tenemos un dogma No Nosotros nos da la impresión De que sí hay Y un transcurrir Pero que en algún momento Se detiene el río Pero quizás no Hay quienes piensan Piensan que no Perfecto Muy bien La libertad es plena En ese orden Por eso el monologista Es libre Y por eso Habla en voz alta Para quienes quieran Escucharlo Sin imponerle nada La realidad Sí se impone Sabemos nosotros Que vivimos en la Argentina Sabemos que La Argentina Es un país De gran belleza Y de gran extensión Es el octavo El superficie Con pocos habitantes Nunca sabemos Cuántos Porque no sabemos Hacer un censo El primero Que lo hizo Fue Sarmiento En tantas cosas No se sabía Quienes Quienes habitaban Lo que en definitiva Iba a consolidarse Como lo que llamamos La Argentina Era distinto Si ahora somos pocos 46, 47, 28, 45 Por ahí andamos De todos modos Los censos fracasan Los contratados Para ir a las casas Muchas veces No son recibidos Por desconfianza Otras veces Ni van La mayoría De los Censos Que se emprenden No No se remunera A los que trabajan No les pagan A veces dicen que sí Pero después no les pagan Nada Es una costumbre Muy argentina No pagar Así nos va No hemos pagado No hemos pagado Deudas No hemos entrado En Economías Catastróficas Precisamente Por eso Y en su propio nacimiento Ya Inició su recorrido vital Lo que íbamos a llamar La Argentina Con poco recurso Monetario Sí Había Sí Había Grandes Extensiones Y Magníficos Ríos Y Cuestiones Para hacer Pero el Enfrentamiento Fue rápido Nuestro País Es Es Un país De Enfrentamientos Es Un país Desunido Por eso Es que La tentación Política Exceptuemos Las dictaduras Tanto Las dictaduras Casi Casi De De Mímica Pero siempre Peligrosas Y asfixiantes Y la gran Dictadura De los años Setenta Con sus horrores Con la ayuda Por cierto De los grupos Armados Que Querían imponer Una realidad Determinada Frente a un Casus Belli Estados Unidos Que intervino Diseñado por Henry Kissinger En la América Latina No podía Permitir Que esa América Latina El patio De atrás Se solía Decir Demasiadas Veces De los Estados Unidos Fuera Ocupado Por la Influencia Y la Posesión De la Unión Soviética En los Años Setenta Y se Desató El infierno Para evitarlo Y Las Grupas Armados Contribuyeron Claro Nos llegaron A los Horrores Y Espantos Que Se Ejerció Desde El Estado Porque Involucró A toda A toda La Población Los Años De Miedo Todavía Tenemos Un Poco De Miedo Bueno Miedo El miedo Es una Emoción Básica Quien No tiene Miedo De vez En Cuando Podemos Enumerar No Lo Haremos Ocasiones Ocasiones Para Tener Miedo Pero Pero No lo Haremos No hace Falta Lo Sabemos Que Nunca Falta Es una De las Emociones Sustanciales Del desarrollo De la vida De cualquiera Hay quienes Sienten Tanto 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 Tan Ipersistente El miedo Que pierden Que pierden La cordura Otros Pueden Convivir Con su miedo Con su miedito Cotidiano Que nunca Falta Desde Cruzar La calle Hasta Que será De mi Mamá ¿Entendés? Todo Es esto Es esto También El monologuista Este monologuista No está escrito En ninguna parte Este monólogo Del monologuista No está escrito En ninguna parte Viene surgiendo Poquito a poco Vemos ahora En una Dura Y difícil Transformación Implantada Por la resolución Popular Del triunfo Del presidente Milley Rodeado De su círculo Hermético Fundamentalmente Y con la ayuda A la hora Del voto Del PRO Votos que se Aproximan Y no tardarán Mucho En ejercerse Con boleta Única Excepto En la provincia De Buenos Aires Probablemente Un avance Otros avances No puede No puede No consigue avanzar El gobierno Más allá Desde la enorme Presentación Del decreto Gigante Con el que Debutó Quizá con el propósito De que no quedara No quedara La mayor parte De las cosas Pero Algunas sustanciales Sí Quién sabe Presidente Milley Es Ejerce Un atractivo Particular Pero precisamente Es muy particular Es un Un hombre singular En ocasiones Hasta la excentricidad Pero está sostenido Por los sondeos De opinión De manera favorable Sin perder Sus puntos De aprobación Lo que no tiene Y la situación En este orden Es dramático No tiene Los suficientes Legisladores En su apoyo Ni En materia De gobernadores Ni de intendentes Para llevar adelante Algunas cuestiones Entonces Se levanta Frente A esa circunstancia La tentación La tentación Del veto Y del ordeno Y mando Pero Se dice fácil Se dice fácil Si ese fuera el caso No resultaría fácil No digo que resulte Ni que lo piense Digo Si resultaría Y así se está Desarrollando En consecuencia Una vez más El devenir Político Y social De nuestras vidas Bajo la forma De la polarización El poder Elige Si quieren Pónganle Comillas Un enemigo Una vez establecido Su enemigo Están los dos En la arena Y esas dos Posiciones Litigan Aunque a menudo No sé Será Si El resultado De un fenómeno Físico O químico O político O humano En términos Generales Se acercan A negociaciones Expuestas Y desnudas O secretas Así funciona Nosotros estamos En el monologuista Es muy grato Estar aquí Lo sabemos Que aunque Muy poco Muy poco tiempo Bueno La jerga dice En el aire Son unas poquitos Unas poquitas emisiones Hay Hay otros Otros habitantes Como nosotros De este territorio Que se reúnen Para escuchar Total O de manera parcial El monologuista Que se emite Los domingos Por Radio Cultura Entre las 10 De la mañana Y las 12 De ese mismo día Al mediodía Y luego A las 12 De la noche Y las 2 De la mañana Del siguiente día Del día Que habrá de nacer Apenas Donde la concentración Es diferente Presumo Vuelo Que se escucha De otra manera Y en consecuencia Tenemos El mismo Pero distinto ¿Cuál es la diferencia? Es la atención Y la Reunión De quienes Lo vayan a escuchar Entre las 12 De la noche Y las 2 De la mañana Del día siguiente Donde hay Mayor soledad Pero no solo A quienes Están trabajando En esas horas Son muchos oficios Y trabajos Me refiero A los lícitos A esas horas A quienes Están pensando Quienes Están Tejiendo Una riqueza Rápida Es uno Uno de los De los feos Aspectos Que hemos caído En el En nuestro país En un Duro Financismo La idea Suprema Consiste en ser Rico Hay que hacer Un gran esfuerzo Para echarle Un poquito De poesía Y de entusiasmo A esta prevalencia Emocional De la Argentina Me da Impresión Eso creo Eso creo Tenemos Bastantes cosas Para conversar Aunque se parte De un monólogo Se trata Del monologuista Y lo haremos Claro Previamente Vamos a Vamos a dejar Caer una gota De silencio Quieren Vamos a dejar Una gota De silencio Así Para respirar Un instante Y después Y después de escuchar La gota De silencio La escuchan No Es una gota De silencio La desgarradora Y emocionante Música De Louis Armstrong Black and blue Negro y triste Y me dice Algunos segundos Me dice Mucho más Pero quiero decir Al ritmo De las comunicaciones En general Algo acerca De Louis Armstrong Armstrong Sobra decir Fue un músico Monumental Luego El monologuista Va a decir uno Que estaba hablando ahora Cuando chico Fui a verlo Al Al teatro ópera Cine Y teatro ópera Se secaba la frente Constantemente Tenía siempre Un Pañuelo De seda blanco Y una Suerte De 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 Grano O O Cayo En uno De los labios La hora De tocar Durante tantos Y tantos años Su Maravillosa Trompeta Única Inconfundible Nadie Nadie puede Confundir Nadie puede Confundir A Armstrong Con otro Trompetista Ni a los grandes Ni a Miles No a nadie No es que No quiero decir Que uno sea mejor Que otro Me refiero a la Identidad Del sonido Y acá Black and blue Negro y triste Tiene el significado De que Sin Revelarlo Explícitamente Lewis Samson Fue Un activista Por los derechos De Los negros En los Estados Unidos De los negros Norteamericanos De hecho Él vivió Siempre En En la ciudad En el sur De De los Estados Unidos En Nueva Orleans En En la pobreza Extrema Los padres Por todos lados Y en cada uno Muchas Como niño Vivía Y recibía Abrigo Y protección En los Prostíbulos De Nueva Orleans Allí Las Digamos Las pupilas Las prostitutas Que vivían En aquellos En los lugares Permanentemente Lo Tomaban Como un niño A ser Protegido Alimentado Cuidado Luego ya Fortalecido Fue En cierto modo Tomado Por una Por una familia Judía De De Nueva Orleans Él siempre Llevaba Una estrella Judía Con Un Collarcito En el pueblo En el cuello Y Pero no por razones Religiosas Era el agradecimiento Y la La Los años pasados Felices Por aquella Familia Que tanto lo quiso Y lo ayudó A A estudiar Y conseguir Su sonido Maravilloso Su creación Formidable Era muy aficionado A la comida Judía Centro Europea De hecho Había un célebre Al restaurante De esa De esa Inspiración Gastronómica Que Concurrió Varias veces A Buenos Aires Cuando visitó La ciudad Le pidieron En estos casos Los dueños Que no Que no fueran Constantemente Hasta la Mesa Decirle cosas Firmarle Etcé Dejaron tranquilo Y comió Alegremente Pero esa canción No fue alegre Black and blue Lo dice Lo dice Lo dice muy explícitamente Negro y triste Dice Pregunta Inicialmente ¿Por qué razón Seré tan negro Y triste? ¿Por qué me tocó Esa ficha? En momentos Particularísimos De segregación Y odio racial Muy 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 sostenido Muy rabioso Queríamos decir Y dijimos Que siempre había Que vivido En la casa Que se compró Con sus primeros Dineros Que no fueron Pocos En Harlem El negro El barrio El barrio negro El lindo barrio negro De Nueva York Allí Allí quedó Y allí murió Junto a segunda mujer Y siempre Con la sonrisa puesta Se exigía Por parte De la producción De la industria Del cine Y de la música Digamos El entretenimiento Es una de las formas Culturales Más logradas Por los Estados Unidos La mezcla De Transformación Y emocional Artística Y también Entretenimiento Al mismo tiempo Los negros Tenían que sonreír Felices Armstrong Sonreía siempre Aquello Aquello de Satchmos En su Apolítico Quiere decir Aquello de Satchemouth Que boca Que bocasa No le gustaba El sobrenombre Tampoco le gustaba Que le dijera Louis Armstrong Él se llamaba Louis Con ese Louis Armstrong Era una estrella Y siempre lo fue Uno de los más Importantes Aeropuertos De los Estados Unidos Se llama ese nombre Un inmortal Algunos 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 Nacen Inmortales Otros Somos Simplemente Mortales Con la Con la necesidad Y con el deseo Y con la euforia Y con la suerte De poder comunicarnos Unos con otros Unos con otros Unos con otros De manera pública En rigor Eso fue Francamente Francamente Importante Acerca de la Desunión Argentina Aquí Con acuerdo De ideas O no Se presenta La oportunidad De sostener Un proyecto Lo suficiente Como para Haberse Experimentado Si El Proyecto En cuestión Funcionara O Se frustrase Una tremenda Carrera Porque El diagnóstico Apropiado Desregular Contener El déficit Fiscal Puede llegar Mucho tiempo Y el ajuste Que es necesario Para conseguir Ese objetivo Nos presenta Y nos dibuja Un camino Largo Pero mientras Tanto Como el Ajuste Es muy Muy duro La carrera Consiste en Que Se conseguirá La resistencia Suficiente Suficiente Perdón Como para Desarrollar Ese camino O Si al cierto Grado De exigencia De desesperación Exigencia Del cambio Lo frustre O se modifique O se Coaligue Con otras Fuerzas No lo podemos Saber Nosotros Solamente Un Sencillo Monologuista Podemos Adivinar Las cosas Pero podemos Susmearlos Por razones Profesionales Me da la impresión De que Si Poco a poco Se van Produciéndose Necesariamente Negociaciones Las tasas Ordenadas Por numerosos Intendentes Del conurbano Para recobrar Fondos En proceso De retirarse De esa Exigencia Por parte Del ministro Caputo Ha puesto Los pelos De punta A los Intendentes Que son En términos Generales Unos señores Bueno Como mínimo En ocasiones Discutibles Otros no Pero Si te cortan Una canilla Y tenés Que bañarte Con agua fría Cuando estabas Tan confortable Con una Temperatura Medida Mediante Termómetro Y todo el rato Que se te dé Las ganas Mientras Cantes Rigoletto Te sentís Mal Y los Intendentes Tienen muchísimo Mando Aunque todo el mundo Los conoce Que haces Tito Como te va Cacho Pero los que mandan Son ellos Si vive ahí A cuatro cuadras Vivía Las casas Los intendentes Son siempre Mejores Que cuando empezaron Su gestión Son más lujosas Son más grandes Agregan otra Compran un tercero Fíjense El caso Insaurralde Por ejemplo El muchacho Del yate Cuando se llevó Con la chica A dar las vueltas Por Marbella En el sur De España Málaga Y Con Denuncias De todo tipo En torno A los manejos De fondos Sin embargo Gana Siempre Las elecciones A lo mejor No con su propia cara Con otro Que es lo mismo Es una máscara Y ahí sigue No pasa nada Estas Estas formas De De impunidad Son clásicos Clásicos De la Argentina Tanto Como el castigo Injusto Que muchas veces Se ha Sufrido Por hombres Y mujeres Provos No diría La gente De bien Que es una Una frase Que ha acuñado El presidente Yo Pues Él No lo vista Cuando me toca Conversar Entre nosotros No lo uso No me No me No me cae bien La gente Descende La gente Normal La gente Que no roba Y que hace Lo que puede Pues Muchas veces Se sienten inquietos Por sus propios Intendentes Este es el ejemplo De No sé Hay Hay Intendences Que han Han hecho Cosas Asombrosas Fiestas Injustificadas Disparatadas Glebas Impuestos Sin ninguna Razón Tazas Ishi Por ejemplo El intendente De José Cepas Parcialmente Digamos Por Genéticamente Quiero decir Es un Un criollo De ahí De José Cepas Pero 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 de Rostro Japonés Ha Llegado A dejar Porque Tenía que Viajar O había Resuelto Viajar Y había Puesto Como Intendente A la Madre Estos Grotescos Hacen Todo lo Posible Por no Ser Un País Y yo Dudo A veces Si somos Un País Me preferiría decir Por el momento Un lugar No ha conseguido Aquellas Pobres Provincias Empezaron Mal El Parto Salió De pies Pero Con mucha Emoción Cuando llegaron A A 1816 Y a declarar La independencia Justamente De esas Pobres Provincias Llegaron Desde el Alto Perú Hoy Bolivia De todas Maneras En carreta A caballo En diligencias Llenas De polvo Atacados Por los Pumas Por los Jaguares Que querían Intentaban Matar A los Caballos Que Arrastraban Desde todos Los confines Hacia la Casa De Tucumán Y se Declaró Y se Bebió Y se Comió Sus Empanadas Suelen ser Legendarias Pero son Leyendas Quizás Quien sabe No se puede Demostrar Aceptemos Que deben ser Formidables Las Tocumanas Tocumanas Durante Durante 24 Horaes Luego de Bailar Y de Beber El vino Carlón Que era el Único Permitido Desde España En ese En ese Momento Se Contrabandeaba De Todo Esa Aldea Barrosa Y Maloliente Que era Buenos Aires Construía Algunas Fortunas Que Que se Apoyaban En el Contrabando Porque Las Únicas Mercancías Permitidas Y Ser Recibidas Eran Los Que llegaban Desde la Metrópoli De la Lejanísima España Y Para El Virreinato El Río De Los Plata Tiene Poca Importancia No Era No Era El Perú El Virreinal Que Conservó Durante Tanto Tiempo Y que conserva De alguna Manera Como Talante Y Como Lenguaje En Perú Se Habla Un Español De Gran Belleza Pero También Las El Patriciado Refuerza Y No Oculta La La Diferencia De Clases Etc Etc Pero Y Lecho Quiero Vengamos A decir Esto Y Alguna Vez Lo Hemos Dicho Antes También Inmediatamente Después De La Declaración De La Independencia Por Parte De Francisco Narciso De La Prida El Presidente Del Congreso Que Iba A Declarar La Declaración De Nuestra Liberación Fue Fue Muerto Fue Asesinado No No Mucho Después La Desunión Nació Junto Con El País Y Se Mantiene Es un País Muy Muy Desunido Muy Desenfocado Y Con Una Yo diría Mutación Psicosocial Muy Grande Del Que Vamos A Hablar Dentro De Un Rato Pero Mientras Tanto Dejemos Que Caiga Una Gota De Silencio Lo Merece Por La Profunda Belleza De La Música Que Se Aproxima Astor Piazola Junto A Junto Al Sexo Al Sexo También Pobrecito Al Saxo De Jerry Mulligan Años De Soledad El Monologuista Aquí Por Cultura Cada Domingo Entre las Diez Y Los Doce De Mediodía Estamos Con El Monologuista El Monologuista No No Es Ningún Descubrimiento Ni Un Invento Extraño Y Solamente Es Que Va Uno Y Habla Durante Dos Horas Al Otro Lado De La Cristalera Hoy Un genio En El Manejo De 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 La Puesta En Escena De La Técnica De Todo Todo De Técnica Jorge Rodríguez De Manera Que Estamos Súper Tranquilos Súper Bien En En Una Compañía Muy Afinada Muy Atractiva Muy Interesante Y Fluye Entonces El Pensamiento Libre El Pensamiento Sin Domar Pero No Delirante eso es eso hablar en libertad y tener un pensamiento propio no un dogma no una ideología una ideología machacada a golpes de hierro forjado nada de eso de eso olvídense porque nosotros tenemos la plena libertad y como la libertad quizá entre las palabras de nuestra lengua la de mayor belleza allí vamos entonces y allí nos vamos a retirar por la primera hora naturalmente porque ¿qué les parece si hablamos yo creo que en cierto modo es un diálogo aunque parece contradictorio que se trate del monologuista creo que podemos hablar del debate entre Kamala Harris y Donald Trump porque mucho menos que otras veces en términos planetarios hay un cansancio visible en ese orden hubo muchos más espectadores en otras ocasiones el doble podría llegar a decirse pero hubo cosas muy significativas otras previsibles es verdad pero ahora nos tenemos que ir Jorge ¿no? porque es hasta la hora bueno enseguida volvemos ¿eh? de veras en instantes el monologuista ¿cómo están? pónganse cómodos y sí no nada de Sandy Bloody Sandy el domingo es un día que puede ser delicioso claro tiene tiene esa fama crepuscular melancólico tiene tiene momentos si tenés un si tenés un un micrón de sensibilidad y te agarra escuchás por radio involuntariamente comentarios de los partidos de fútbol que te da una especie de angustia rara que decís ¿qué pasa? hablando estupideces en medio de de las cosas que ocurren y que podrían ser maravillosas y otras que no que no son tan maravillosas pero ese análisis tan minucioso tan profuso a los gritos por favor y creo que ahora ahora iremos a ver a internarnos en el debate entre Harris y Trump en los Estados Unidos es decir para todo el mundo el hecho de cuando cuando se dio acceso a los rayos catódicos y a la televisión cayó una especie de máscara o de técnica teatral desaforada que constituyen a menudo y todavía por radio los partidos que se transmiten por lo general los domingos pero puede ser muchos días es una forma teatral porque al contrastar lo que ocurre por televisión con el relato bueno llamémosle relato esa serie de gritos y y amontonamientos de palabras un relato de un partido de fútbol se hace tan evidente que la sobreactuación del relator es tan grotesca que que mueve a risa es muy gracioso es realmente muy gracioso si si alguien apaga el televisor el sonido y deja al relator de la radio te das cuenta que estás viendo dos cosas completamente diferentes las exageraciones y despropósitos del relator y lo que ocurre verdaderamente en el partido para el relator de la radio todo es dramático todo es inminente todo está por pasar todo es bueno ya 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 pero no y que pasa son malos actores desarrollados con una habilidad que francamente es mínima que es identificar rápidamente a los jugadores que por otro lado tienen no solo un número en la espalda sino también o el o el nombre solo o el apellido es un como para divertirse un rato a nadie le hace mal y a muchas personas que no lleguen a la tele que no ven televisión o bien lejos o bases militares o lugares remotísimos y demás escuchar por la radio el partido es lindo pero si te agarra a las siete de la tarde caminando por la calle y desde las ventanas escucha al al intérprete al analista al comentarista que es la palabra bueno te da durante unos segundos un baño de melancolía que agarrate pero tampoco es grave en tanto no muchos a las otras debatieron Donald Trump candidato republicano ya presidente en su momento de los estados de los estados un magnate un hombre muy rico con innumerables como punto de partida del real estate la negocio inmobiliaria quizás otelas que no se que no se cuentan a veces de origen alemán remotamente alemán quiero decir no es un momento norteamericano Trump y muy ejercitado también en el en la gestualidad y en la en la gimnasia pública pues ha sido animador y con gran éxito de you're fired you're fired está despedido en un reality que lo hizo pues famoso muy 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 famoso a suerte de gran hermano primo hermano de gran hermano pero transcurre en una empresa a ver quién mejora y y actúa mejor dentro de los intereses o quienes no dan la talla y en consecuencia ahí no se discute you're fired estás despedido mientras que el camarada es senadora pues guardó una como vicepresidenta que lo es actualmente del presidente Biden claramente con dificultades cognitivas en los últimos años olvidos lagunas pequeños errores estropiezos pocas condiciones no tampoco es joven Trump está en los 80 años hora más hora menos pero en mucho mejor forma con algunos olvidos también que detectaron sus enemigos rápidamente al haber confundido una ciudad en la que estaba con otra e inmediatamente levantaron el cartel senilidad pero no y hubo varios cambios a lo largo del debate breve de unos 90 minutos aproximadamente aproximadamente donde se fueron al abordaje temas previsibles el aborto claramente antiabortista desde el principio por Trump y la frase tal vez excesivamente recurrida al hecho de que la mujer debe disponer de su propio cuerpo lo cual para los antiabortistas es fácilmente refutable entonces aquel que va a nacer también dispone del que irá a nacer de la mujer además de su propio cuerpo la discusión es interminable yo creo que eso existe en el mundo y que hay muchas vidas destruidas no solo por los abortos sino también por las madres niñas adolescentes violadas en miles y miles y miles de personas durante las guerras la violación es un arma de guerra cualquier vencedor en una guerra convencional que es lo que prevalece afortunadamente en ciertos sentidos al tomar localidades localiza también el empleo de la violación generalizada como un arma violación y muerte pero desde el monologuista supongamos que estamos en una situación con instituciones en una situación de paz interior que es lo que ocurre aquí en realidad optaría por un aborto permitido médico y proseguido en casos de violación de inminencia para la vida para el peligro de la vida de la madre o malformaciones o pérdida probable de la vida de quien habrá de nacer son excepciones que no pueden no pueden ponerse a un lado nunca a mi juicio un modo talibán que impediría ningún ningún caso de esos paisajes le resultaría también terrible se debatió acerca de uno de los grandes casos que abre el siglo XXI de una manera atronador las grandes migraciones para algunos aquellos que si no no tendrían razón de vivir digamos los desheredados de la tierra también las organizaciones mafiosas que cuentan entre sus negocios la trata de inmigrantes en condiciones pavorosas en barcazas infames a muchos miles de dólares cada uno atravesando el mar para llegar a algún lugar de Europa o a los Estados Unidos por medio de la frontera de miles de kilómetros o por medio de la la selva del Darien lo compró lo contó admirablemente Carolina Amoroso en televisión como yo viví aquí yo yo suprimamos es decir tocó vivir en Colombia conocía cercanamente que ocurría allí el tráfico que hay de hombres mujeres y niñas y el trayecto en sí mismo pues puede decirse que muy pocos guiados y abandonados generalmente por personas llamadas chacales suerte de baqueanos que son abandonados por los y dejados allí en la selva para tratar de alcanzar a los Estados Unidos y en ese sentido el presidente Trump expresó también previsiblemente que va a ser todo lo posible por evitar que nadie entre a los Estados Unidos porque en su mayoría de quienes consiguen penetrar las fronteras están constituidos por delincuentes traficantes de drogas proxenetas pues gentes de peligro esa es la visión la visión Trump la visión de Harris en el debate se expresó que ya que esto ocurre y ocurriría debería educarse adoptinarse adecuadamente a las nuevas vidas que se consiguieron en algún lugar en los Estados Unidos e integrarse no 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 suele pasarse pero hay una cantidad importantísima de norteamericanos latinoamericanos o mejor dicho hispanoamericanos esa segunda legua en algunos en algunos fronteros creo que podría decir la primera el español en determinadas son las de los Estados Unidos entonces es una realidad que no se puede no se puede borrar pero además de hablar de discutirse acerca de Ucrania de Israel y Oriente y Medio en términos generales hubo una ausencia desde desde el punto de partida del monologuista que sonó como una bomba tremenda en ningún momento de los minutos concedidos al debate entre Harris y Trump se mencionó a nuestra región a la América Latina o Hispanoamérica o Brasil si quieren también a Latinoamérica en general pero sobre todo Brasil quiero decir Brasil por su potencia también es una de las de las de los países que marchan a convertirse en potencias pero particularmente en la América española se constituye en la región más antinorteamericana que hay en el globo es una una ideología fóbica a los Estados Unidos que fue elaborado han hecho un buen trabajo indudablemente los agentes del KGB durante los años de la Unión Soviética entre los intelectuales los colegios un fuerte partido comunista muchos muchos de los muchos de los dirigentes de distintos políticos en la Argentina que nada aparentemente no tendrían nada que ver en ninguna de sus etapas de la vida pasaron por la Federación Juvenil Comunista pues se fueron por otro lado pero tuvieron en su momento un poder muy grande y el Yankee Go Home prosperó de una manera terrible todo aquello que fuera y es en gran medida vinculado con los Estados Unidos significa algo afrentoso ni siquiera debe escucharse ni la alianza para el progreso que proponía Kennedy ningún acuerdo ningún nada puede debe porque no porque se debe a los Estados Unidos a los Yankees al imperio también apoyado en lo que a mi juicio es un mito la patria grande que no pasa de unir dos palabras pero no a a a a ninguna realidad ni siquiera durante las guerras de independencia y liberación de América Latina del imperio español en absoluto en absoluto los países se enfrentaron dentro dentro de los mismos países se produjeron inmediatamente dimensiones divisiones Bolívar que es un hombre duro tuvo enemigos enormes enormes aún con un gran poder que marcharía finalmente hacia su crepúsculo magníficamente narrado en 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 la novela que cuenta los últimos días ya enfermo navegando por el río Magdalena atacado de diversas fiebres entre otras la fiebre psicosomática del deseo de la mujer constante que fue en Bolívar uno de los rasgos principales de su vida San Martín también no en una dimensión tampoco pero no fue ajeno al llamado de la presencia de la mujer en la vida es decir patria grande es una una entelequia un deseo un un dasibao una una pancarta un rasgo ideológico una charlatanería en la en la realidad no se ha verificado jamás jamás en más se han producido enfrentamientos constantemente entre países hispanoamericanos esto es una realidad la historia no miente pero en el debate entre Harris por el partido demócrata prácticamente no hubo no hubo no hubo primarias pues Biden directamente a Harris la vicepresidenta para para abreviar un poco porque Biden realmente ya no estaba en condiciones lamentablemente de gobernar ni siquiera aspectos algunos aspectos de su propia personalidad y Harris era más de lo que se presumía en cuanto a su información la sonrisa un poco desdeñosa y sobradora de Kamala desde mi punto de vista y aquí en el monologuista me pareció chocante Trump que tiene mayores dotes como actor quizá por la televisión bueno fue presidente de la república de los Estados Unidos y demás una gran exposición pública optó por un seño y un rostro más avejentado esto tampoco puede escapársele a la realidad a en realidad al embate como de toro furioso que suele empiñarse en estas batallas con con cierta sorna con cierto con cierto de modo como canchero y en la seguridad de hablar desde un poco de un escalón más alto sonreía la candidata Kamala que en materia de encuestas y sondeos públicos actualmente sabe que ahí el voto es voluntario y que luego los electores tienen que ir a un colegio electoral donde pueden refrender o puede cambiar el voto mayoritario mostró más de lo que se presumía en cuanto a conocimiento internacional y nacional Harris porque no había mostrado nada prácticamente hasta el principio y este este sondeo estas encuestas estas exploraciones de la opinión pública han dado hasta hace 48 horas como un empate técnico no lo sabremos sabremos que todos los ámbitos rurales más apegados a a los principios religiosos a las tradiciones a los que también con algún desdén llaman rednecks por el cogote colorado bajo el sol con un sombrero de paja son más conservadores mucho más y son trampistas lo mismo que en el sur donde el racismo está muy vivo muy vivo todavía y tardará muchísimos años en disiparse una guerra civil terrible en los Estados Unidos y esa cicatriz ha quedado definitivamente definitivamente pero ni una sola ni una sola de las menciones se dirigió hacia nosotros a menos que Elon Musk se transforme por su buena relación con con el presidente Milley en una especie de chapulín colorado puede prestar algún apoyo alguna información alguna inversión pero no creo que pueda resolver enormemente las cosas quiero decirles que hace ya bastante tiempo porque aquí y en el monologuista cuando cae la música llega no por una época ni por un género ni por una lengua ni por un estilo eso es como un de algún modo neurológico como una regla de alguna calidad si algo puede definirse en un debate interminable acerca del arte es la presencia de una cierta emoción que puede ser velozísima que puede sacudir nuestro cuerpo o llevarnos lentamente como en el caso en que se produciré allá por los 60 y tantos largos Miguel Sarabia después de una gota de silencio esta Miguel Sarabia el solitario el monologuista si, si, si de nuevo acá estamos aquí en la calle de Guido y Montevideo donde está Radio Cultura el paisaje es apacible es un un lugar elegante de la ciudad muy lindo muy lindo realmente la especulación inmobiliaria ha mezclado un poco cierta fortaleza fortaleza estética con el aprovechamiento del espacio y demás pero la cuestión se respira una cierta una cierta elegancia tranquila en esta parte de la ciudad donde la gente en términos en términos generales va a caminar con elegancia sin muchas prisas con buenos diseños buenos tradicionales o no pero de buena calidad hay una diferencia tan grande si a uno le toca por trabajo o por o por ganas de andar por ahí es tan señalada la la situación de un lugar por la ropa en que en que se usa que es casi un shock es una parte de la ciudad muy linda la gente también es elegante y de diversas edades pero con ciertas sin prisas y con buena ropa y esto resulta también grato estéticamente pero nos alejamos un poquito más allá la ciudad de Buenos Aires y ya entramos en el conurbano la se advierte inmediatamente que la ropa a a a raton raton a raton a raton 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 si son no si si tienes un no se ve un día te un día te te da una palabrita pero si tienes mucho un par de un par de letras por y debajo cambias una por otra a gran velocidad y además pasa muy poco a mí en mi caso fue muy muy afortunado muy muy notable pero bueno y yo quería decir a ratonado el color un poco como de ratón la ropa la ropa de la pobreza porque va perdiendo su color hasta transformándose hasta transformarse perdón en un casi un monocolor que oscila entre un azulado desvaído y un marrón también imprecisable pues gastado por el uso el uso debido a que no podemos cambiarse no se puede cambiar muchas veces y lavarse muchas veces por razones muy claras muy evidentes la ropa de la gente en los países te apenas llegas a un país te das cuenta de cómo está la gente cómo está viviendo la gente aunque esté en un país arraigado en un país con instituciones fuertes con economía que puede tambalear por momentos pero que está sentado en en las zonas más industrializadas y más tecnológicamente desarrolladas del mundo la ropa es buena se nota de inmediato cuando se producen rebajas por el cambio de estación va en serio no es una trampa si algo vale 500 hay colas inmediatamente porque lo mismo y es excelente vale una séptima parte una oportunidad las rebajas son rebajas de verdad son como trampas como aquí muchas veces dicen últimos días porque nos marchamos que se yo y ese nos marchamos dura 7 8 10 años no nuestro talante en consecuencia además además de señalar la ropa después no hay ninguna cuestión despiadada en esto es una mera observación sociológica amateur desde luego como sociólogo o como pues nadador en las cuestiones sociales ha modificado también nuestro talante en lo que todavía se llama la Argentina las personas y yo creo que es lícito generalizar en este caso pues este talante general este modo de expresarse entre unos y otros se ha vuelto muy muy osco muy desconfiado muy al borde de la violencia claro claro que hay excepciones que no si quiero decir pero se puede generalizar bastante sin que esa generalización sea burda sea demasiado gorda ni tiene nada que ver con las clases sociales no no para nada hay hay gente magnífica educadísima cortés en el andamio pintando una casa tanto como en un en una cátedra universitaria a veces más incluso no no es eso es el es la modificación de nuestro de nuestro carácter no es un tema cultural claramente nos estamos tratando muy mal muy mal no es una una cuestión de educación en la dirección de ir de un grado a otro de un de un estadio a otro grado en la escala de la educación general general y estrictamente en los confines de la educación lo primario lo secundario lo universitario los posgrados no es eso es la educación para tratarnos entre nosotros no 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 advierten los mediocres dirigentes de nuestro país que el tratarnos mejor como una política como impulsar una política una política que consiste en muchas gracias buenas tardes primero usted adelante por favor etcétera que desea que le puedo que le puedo que 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 puedo que puedo ayudarle está buscando algo por favor me podría calibrar acá las gomas o aquí traigo los zapatos a ver si me los remoza un poco si me haría usted el favor y por cuánto le parece no podríamos pactar un poco menos etcétera tratarnos bien tratarnos bien tratarnos con con delicadeza con buenas formas esto tendría que ser constituirse un auténtico ministerio aunque no se forme en un en un edificio o con muchos empleados o con muchos responsables dos o tres o cuatro una una docena un puñado de mujeres y de hombres lúcidos tendría que advertir que si se 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 consiguiera que las personas se tratasen mejor entre sí se mejoraría también la economía el turismo la iniciativa en la creación de nuevos proyectos que te parece si entre vos y yo construimos tal cosa estás de acuerdo te parece bien y en ese caso cuáles son tus objeciones que las voy a escuchar todo eso mejoraría al tratarse bien unos a otros al tratarnos bien porque nos estamos tratando horriblemente mal los argentinos es un lugar osco nunca fue en realidad un lugar de pandereta la argentina la ciudad de buenos aires tuvo durante mucho tiempo incluso una fisonomía agradable a pesar de lo que de los elementos que la constituyen una ligera melancolía y una cortesía sin vueltas una pequeña tristeza cortés era la forma de ser del porteño era así era así no era un un bailador de zamba con ese no era melancólico y cortás como un lo dijo lo dijo lo dijo lo dijo tuñón era triste y cordial como un argentino legítimo le dijo Raúl le escribió una carta el poeta Raúl González Tuñón a un tercero a otro amigo de un tercero acerca de un tercero que había muerto era triste y cordial como un argentino legítimo y yo creo que todavía es en algún lugar de nuestro arrinconado andamiaje psicológico cultural y social social fue fundamentalmente algo de aquello de aquello de ser ligeramente triste y cordial definitivamente como un argentino legítimo pero lo hemos perdido y al haber perdido eso hemos perdido plata hemos perdido comercio hemos perdido el negocio del turismo que que bueno tiene ese gran valor hay países que viven del turismo exclusivamente ¿qué sería de España sin turismo? cada año con su historia maravillosa con su sol cada año nace una nueva España para renovarse y para peripetarse de los vaivenes de la economía mundial que le concierne también y por lo que le concierne a ellos mismos porque también pueden cometer errores enormes y los cometen a menudo y se han enfrentado y se han enfrentado en una guerra atroz pero un día llegaron los turistas llegaron las suecas con sus bikinis vigilados por los guardias civiles vieron con esos esos gorros charolados que se usaban se usan todavía los guardias civiles que es una una formación cívico-militar una especie de policía cívico-militar diseñado con ese rarísimo tricornio y después ya no después ya ya vino el tiempo digamos que la revolución de los corpiños en las playas se produjo hace muchísimo tiempo en España y en Italia y en muchos otros lugares y ya 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 no quedan prácticamente porque por razones biológicas incluso mirones a asomarse a la playa pues la playa es así permanentemente pero el turismo se consiguió porque se consiguió también la paz y la amistad entre las personas entre los españoles tuvieron que tratarse bien tuvieron que dejar se vieron obligados a pasar la página y ahora cómo te va Paco cómo te vas qué te pongo si has llegado al bar qué te pongo un vino te pongo algo he hecho un conejo espléndido pase usted por favor adelante claro que sí otra cortesía recuperar tratarse bien que no es estrictamente lo mismo que la educación la educación de la señorita formal que hace una tijera reverencia frente a la madre superior o a la o a la a la a la infanta o a la reina no 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 la educación para tratarse entre nosotros tratarnos bien por qué no hay una política dirigida a tratarse bien en la Argentina probablemente porque no es un negocio es un negocio mayor el enfrentamiento da más resultado da más frutos para uno de los principales objetivos en que se han convertido muchos argentinos aún jóvenes enriquecerse de cualquier manera antes que nada porque es un panorama repugnante si es un panorama repugnante por eso me atrevo a decir no se desarrolla una política del tratarse bien del tratarnos bien no hay un verdadero interés en que crezca y mejore el país porque el tratarse bien lo digo y lo repito porque vale la pena estoy seguro tratarnos bien entre nosotros mejoraría todo mejoraría el comercio interno mejoraría la posibilidad externa la posibilidad de exportar la posibilidad de negociar la posibilidad de aumentar el turismo durante la segunda guerra durante la segunda presidencia de François Mitterrand no hace mucho en Francia era un personaje muy sinuoso pero muy importante y muy histórico Mitterrand muy inteligente gobernó como gobiernan si repiten los gobernantes los presidentes ingleses 14 años casi reyes durante la segunda de sus presidencias alguien le sugirió creo que fue el presidente Jacques Lang de Cultura implementar la política de la polités de la amabilidad porque sabía perfectamente que los franceses habían ganado y con razón una mala fama de inhóspitos de tratar mal a quien llegue una fama de ser malos anfitriones se pusieron en consecuencia en marcha la idea de por favor responde bien conteste diga gracias al principio sonó ridículo hubo muchas hoy se dirían memes pero no la gente empezó a cambiar y verdaderamente la política de la polités de la amabilidad funcionó y ¿qué se produjo con él? nada menos que en Francia donde tenemos una fortaleza turística en cuanto se creció se duplicó porque ya era no solo un lugar fascinante inevitable para conocer la historia de Occidente de Occidente ya más o menos porque ya se está transformando en Eurabia pero no solo eso ahora ya eran también amables el cambio fue inmediato en todas las direcciones pero a nosotros no nos importa no nos importan nuestros dirigentes no nos importan nuestros líderes porque no pueden conseguir nada de eso no pueden hacer negocio con eso no, no entonces ¿para qué? vamos a romper el alma para tratarnos mejor si tratándonos mal nos vamos fenómeno o en todo caso que importa tampoco tampoco rinde ni una cosa ni la otra vamos a ocuparnos de otros asuntos mejor caramba si nos tratáramos bien tendríamos prontamente otro país uno muchísimo muchísimo mejor no nos olvidemos que es el país es el país de Milstein de Maradona de Messi es el es el país de Marta Argerich es el país de Bucetich es el país de de seres sobresalientes es el país de el país que casi no se lo ha mencionado de Sarmiento de la grandeza extraordinaria del loco Sarmiento ya quisiéramos nosotros un poco de grandeza aquella y de locura aquella del carácter del sanjuanino pero no ha quedado nada la oposición del revisionismo primero del revisionismo nacionalista católico que tuvo muy buenos historiadores por cierto pero que eran enemigos de Sarmiento desde luego y luego los revisionistas de izquierda que se plegaron también y se volvieron también revisionistas pero una mezcla de revisionismo nacionalismo castrismo y no sé qué mejor repulsivo y vomitivo no no un poquito un poquito un poco más de Sarmiento se lo recordó muy poco un país tan apegado al pasado siempre estamos hablando del pasado del pasado del pasado del pasado y nunca despegamos al contrario vamos vamos para atrás como los glaciares un poco de euforia Sarmiento Argentina para si nos vendría bien queda tiempo para escuchar un poco de música antes dice Jorge que sí dice Jorge Rodríguez que dice sí le di bola en todo porque sabe 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 ¿podremos localizar a María Elena Walsh el 45? yo creo que sí María Elena Walsh ¿qué voy a decir María Elena Walsh? María Elena Walsh fue una grande también tenía que haberlo incluido entre aquellos entre aquellos argentinos ilustres de Elena Walsh cuando tenía 14 o 15 años se la llevó literalmente casi a vivir a España a Juan Ramón Jiménez premio Nobel de literatura se fue al tiempo María Elena Walsh como poeta lo descubrió como una poeta monumental apenas adolescente pero me dijo alguna vez perdón por esta mención personal dijo no no yo no podía aguantar la amargura y la depresión de Juan Ramón era terrible vivir con él veía el mundo tan negro que cómo se puede respirar negrura constantemente y luego construyó toda esa maravillosa literatura para niños y también para adultos y su poesía y sus canciones para niños bueno y para grandes también esta es muy refleja mucha nostalgia es la juventud que se ha ido pero que también mencionó que la historia no se detuvo y en algunos instantes marcó mojones señales que cada uno vivirá de algún modo así lo contó y así lo cantó en el 45 ubíquense ustedes en la historia argentina el 45 canción escrita y dirigida dirigida ni hablar y cantada quiso quise decir por María Elena Walsh oigan ustedes caramba esto aquí dos horas pero se han pasado dos horas acá en el monologuista si esto esto huela pues nos encontramos a la noche entre las 12 a medianoche y las 2 de la mañana va a ser lo mismo si alguien ha escuchado lo de ahora pero son oídos diferentes todos lo sabemos hasta el próximo domingo con el monologuista es es un placer muy muy grande este encuentro que sigan bien con el monologuista Gracias.